Música Amigos de Procesión Móvil, bueno ahora retomando los equipos de Samsung Estamos ahora frente a lo que es el Galaxy S6 No el Edge, el que tiene las curvas, sino el nuevo Galaxy S6 regular Que al igual que su hermano con pantalla curveada También encontramos lo que es un nuevo rediseño Que a mi parecer es un poquito atrevido ¿Por qué? Ustedes lo van a ver Y pues sí, tan atrevido como para incluso usar este tipo de rejilla Realmente todo el contorno pareciera realmente lo que es un equipo Apple o un iPhone Pero la verdad es que obviamente no podríamos estar frente a un dispositivo más diferente Que a un iPhone 6 Si bien obviamente pues sí tenemos esa característica Lo que es la parte delantera y la parte trasera Realmente se siente muchísimo más premium Muchísimo más premium Que en el Galaxy S5 que probamos hace unos meses El cual era prácticamente construido y fabricado totalmente en plástico Y la sensación que les habíamos dicho Que era pues de tener un equipo mucho más barato de lo que realmente es Obviamente esto es un borde metálico Que se siente muy bien al tacto Lo voy a cerrar un poquito El borde metálico se siente muy muy bien Por dejar de mencionar que obviamente la parte trasera en cristal También se siente muy muy cómodo de sostener Y obviamente eso sí pues con cuidado Porque definitivamente va a haber caídas Pero pues seguramente Samsung tendrá una gran y tremenda Opción, una tremenda variedad de fundas Que podemos ocupar con el Galaxy S6 A final de cuentas es el dispositivo Android Que más digamos es más conocido a nivel mundial Más distribuido en muchos carriers Por lo que obviamente pues tendremos una gran selección de fundas Y de opciones para proteger al Galaxy S6 Ahí como pueden ver de una muy buena sensación Y visualmente pues es hermoso el dispositivo También tenemos esta parte de la cámara un poquito salida Y el dispositivo es muy muy delgado Y se siente muy bien en la mano Encontramos una pantalla QHD De 5.1 pulgadas Con una resolución de 577 ppi Prácticamente la misma pantalla que encontramos en su hermano El Edge S Sin embargo esta no tiene nada de curva Este es totalmente plano Y es el dispositivo que obviamente pues será más disponible El S6 Edge Finalmente será un equipo un poquito más caro Más selectivo, más exclusivo Que también estará en algunos lugares Pero no tanto Ahora cuenta con Gorilla Glass 4 Y tenemos una cámara de 16 megapíxeles En la parte trasera Y una cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal Encontramos obviamente lo que es la interfaz de Samsung TouchWiz Pero también tenemos lo que es Android 5.0 Lollipop Así como un procesador de 8 núcleos Que en realidad está conformado por dos Un Quad Core 2.1 y un Quad Core 1.5 Que se activan o desactivan Dependiendo del tipo de tarea Encontramos 3 GB de memoria RAM Y obviamente también incorpora lo que es la conectividad inalámbrica LTE Y carga inalámbrica inductiva Ya integrada en el dispositivo Como ya hemos visto en el pasado en los dos equipos Samsung Pero bueno amigos pues esto fue el Galaxy S6 Edge Perdón, el Galaxy S6 normal Esta no es la versión curva del S6 Edge Esta es la versión regular Recuerden suscribirse y darle like a nuestros videos Porque esto es Pasión Móvil Gracias por ver el video